El Palacio de Hierro presenta 122 segundos de noticias con las voces del dictamen Yo soy Jalil Beiruti y estas son las noticias del día La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes informó este lunes el decomiso de 115 kilogramos de marihuana Dicha cantidad estaba distribuida en 22 ladrillos elaborados con cinta canela y eran transportados dentro de un vehículo en los límites de Jalisco Se contabilizó un total de 22 paquetes, los cuales contenían cerca de 115 kilos de marihuana con un valor aproximado de medio millón de pesos Las autoridades también informaron que lo decomisado se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal Durante la rueda de prensa mañanera, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseguró que, aunque hay una laguna en la ley, en su interpretación el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero Esto después de que la FGR acusó al gobernador de Tamaulipas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre este caso la Fiscalía General de la República, FGR, actuará en consecuencia Ricardo Agüet, candidato de Morena a la presidencia municipal de Jalapa aseguró que no es una persona que busca el poder por el poder o el poder para rebasar, para empoderar a su familia o para buscar recurso público indebido pues buscará darle un sentido a la administración pública Aseguró que la capital de Veracruz tiene un acumulado de 30% a nivel nacional de pobreza pues durante muchos años ha sido receptora de inmigración de los demás municipios del estado Por ello, buscará como alcalde mejorar servicios e infraestructura para todos los habitantes de esa ciudad Luego de más de un año en resguardo por el COVID-19 los adultos mayores que se emplean como cerillitos regresaron a las cajas de supermercados para empacar las mercancías La vacunación de personas mayores ha permitido el regreso de los empacadores a los supermercados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la cual les deja entradas por alrededor de 200 pesos al día Andrea Mesa puso el nombre de México en alto tras coronarse como Miss Universo 2021 en el certamen de belleza ocurrido el pasado domingo Andrea conquistó el certamen gracias a que respondió de gran forma a una de las preguntas más difíciles de la noche Cuando le preguntaron cómo habría manejado la situación de la pandemia por coronavirus la mexicana aseguró que ella habría cuidado a su gente desde el principio Descubre más sobre estas y muchas otras noticias visitando eldictamen.mx Ecovilla Productos Ecológicos presenta Bonus Time con Flor Fragoso En el Bonus Time de hoy te contamos todos los detalles sobre el reciente triunfo de Andrea Mesa La mexicana que arrasó con los premios Miss Universo convirtiéndose en la portadora de la corona Entra en nuestra sección de showbiz donde te contamos sobre los momentos más importantes de la noche Así como de Flor Campos, la jarocha que fuera la responsable de varios de sus increíbles atuendos Además, ¿te vacunarías por una hamburguesa? La ciudad de Nueva York y la cadena de comida rápida Shake Shack causaron gran furor en redes sociales al anunciar la entrega de hamburguesas y papas fritas gratis para que los ciudadanos se animen a vacunarse contra el COVID-19 Conoce toda la historia y pormenores de esta creativa estrategia dando su iPod a través de nuestras historias de Instagram Mi nombre es Flor Fragoso y esto fue El Bonus Time No te olvides de seguirnos en nuestras redes como arrobaeldictamen y dejarnos tus opiniones en los comentarios Nos vemos la próxima con más información narrada por Las Voces de Eldictamen ¡Suscríbete al canal!